¡Suscríbete! Día en día Cristo va conmigo donde quiera que yo voy Al despertar en un nuevo día Cristo me aconseja lo que tengo que decir Porque siempre día tras día Cristo va conmigo donde quiera que yo voy Porque Cristo es nuestra guía No sé si niña dónde está la libertad No sé si niña dónde está la libertad No sé si niña dónde está la libertad ¡Suscríbete! Día en día Día en día Cristo va conmigo donde quiera que yo voy Y al despertar en un nuevo día Cristo me aconseja lo que tengo que decir Porque siempre día tras día Cristo va conmigo donde quiera que yo voy Porque Cristo es nuestra guía Y nos enseña dónde está la libertad ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!